... Continuamos en poder pensar ahora el tema del censo que sigue su curso y que nos interesa saber cómo se está trabajando una mirada internacional. Tenemos con nosotros a Magdalena Furtado, que es del Fondo de Naciones Unidas y que es una agencia que está especializada en procedimientos censales a nivel mundial y que ha trabajado directamente con el Instituto Nacional de Estadística encargado de hacer el censo en nuestro país. Buenas noches, Magdalena. Muchas gracias. Primero, antes de entrar en la evaluación que realizan ustedes sobre el censo en Uruguay, me gustaría preguntarte sobre cuál es el trabajo específico que hace el Fondo de Naciones Unidas con el INE. Bueno, el Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay está instalado desde fines del año 2004 o sea que es la primera vez que estamos acompañando este proceso censal en Uruguay. En otros países tiene mayor cantidad de años en su instalación y básicamente su cometido es apoyar a los estados, a los gobiernos y a la sociedad civil en tres áreas. Una tiene que ver con el área de población y desarrollo, donde está involucrado e incluye todos los temas de información poblacional, como ser los censos de población. Otra área tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, porque es verdad que después de las decisiones reproductivas individuales es que influye sobre la población. Y por último, sobre los temas de género. Entonces, básicamente es ese cometido y somos una de las agencias más nuevas de Naciones Unidas que está instalada acá en Uruguay. Entonces, no tuvimos la oportunidad de acompañar el proceso del conteo de población que se hizo en el 2004, pero sí la oportunidad de acompañar desde el punto de vista técnico, apoyando al Instituto Nacional de Estadística en este proceso de censo 2011. ¿Qué evaluación se hace? ¿Ha sido cuestionada algunos aspectos de este censo, principalmente porque se hizo a largo plazo y no solo en un día como se hizo? Eso vamos a hablar más adelante. ¿Pero qué evaluación general realizan de cómo se está llevando adelante? Bueno, la información que tenemos es que el censo está transcurriendo bajo las condiciones de absoluta normalidad, y esto quiero recalcarlo. El fondo de población garantiza que todo el procedimiento técnico, las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas, se han incorporado en la realización de este censo, y nosotros estuvimos muy cerca al Instituto Nacional de Estadística, con el cual tenemos una absoluta relación técnica, en toda la asistencia preparatoria. Entonces, hemos contribuido a acompañar y a preparar, ya sea los contenidos del formulario, a Cooperación Sur-Sur, por ejemplo, para que personal del INE de aquí asista a los censos pilotos que ocurrieron en Brasil, que ocurrieron en México, también a las reuniones regionales sobre aspectos técnicos, ya sea temáticos o procedimentales. Entonces, hemos acompañado todo este proceso, porque si bien ahora toda la población está enterada de que está ocurriendo el censo en el país, esto se viene planificando y organizando desde hace mucho tiempo para que salga bien. Y todo está transcurriendo bajo absoluta normalidad, más allá de que, como es una operación enormemente grande, porque involucra a toda la población del Uruguay, obviamente hay algún caso de alguna pequeña dificultad, pero todo está transcurriendo bajo total normalidad. ¿Qué criterios se utilizan para el cuestionario, para definir el cuestionario? ¿Qué información se intenta recoger allí? Bueno, en el cuestionario se indaga sobre las viviendas, las condiciones de las viviendas, sobre los hogares, cómo están constituidas, relaciones de parentesco, y también sobre las personas. Se pregunta la edad, el sexo, la educación, la ocupación. Por lo general, las preguntas no se han modificado tanto con respecto a los últimos censos anteriores, sino que se han agregado algunos módulos que tienen más bien que ver con recomendaciones a nivel internacional y cambios o pasos que han dado otros países, como ser la incorporación de preguntas sobre discapacidad en el país, que no tenemos antecedentes a nivel de censo, y sobre ascendencia étnico-racial, que tampoco tenemos antecedentes en un censo de población, sin alguna encuesta puntual, pero no en censo. Hay que recordar que el censo es un instrumento sumamente poderoso porque justamente se le pregunta a todo el universo, o sea, todas las personas, mujeres y hombres, son encuestadas. Bueno, son censadas, más bien es la palabra. Entonces, no es lo mismo a veces tener una aproximación a través de encuestas que a través de un censo, porque muchas veces algunos fenómenos a través de encuestas no se pueden abrir o por sexo, o por región, o por edad, porque la muestra no lo permite. El censo sí es la herramienta más potente que tiene un país justamente para generar información, para luego poder diseñar políticas para aplicar a su población, para mejorar las condiciones de vida. Magdalena, ¿por qué tú crees que han surgido algunos miedos o temores por parte de la población en cuanto a la privacidad de esos datos que se recolectan? Bueno, yo estoy convencida que cuando, y sobre todo en Uruguay, en lo que estamos muy acostumbrados a estar como muy arraigados a lo que se hacía en el pasado. Este censo implica dos grandes cambios, ¿no? Y todo cambio, si bien se hizo una campaña de comunicación por parte del Instituto Nacional de Estadística muy profunda, todo cambio a veces genera como cierta incertidumbre. Entonces, Uruguay tiene una trayectoria de haber hecho censos de hecho, es decir, dónde se preguntaba, dónde había pernoctado la noche anterior. Y este es un censo nuevo, porque es un censo que tiene una modalidad de derecho, se llama. Es decir, que se pregunta, no transcurre en un día, sino en un periodo de mayor duración, y se pregunta sobre la residencia habitual, que conceptualmente es mucho más importante la residencia habitual de las personas para el diseño de políticas, que dónde pernoctó la noche anterior. Entonces, ese cambio, sumado a que tampoco se declaró un día feriado, y no es que llegue el censista con un papel y un lápiz a tomar notas, sino que el segundo gran cambio es que tenemos dispositivos electrónicos que levantan toda la información, creo que eso en primer lugar puso como un cambio, o pudo generar cierta incertidumbre en la población. Respecto a la privacidad de la información, hay que dejar bien claro que los censos de población no relevan nada que tiene que ver con ingresos, y por la ley de secreto estadístico, no se puede utilizar la información del censo, que es con fines exclusivamente estadísticos, para cruzarlos con ningún tipo de registro administrativo. Llámese BPS, llámese DGI, o llámese cualquier área tributaria del país. Entonces, hay una ley que ampara eso, el Instituto Nacional de Estadística tiene trayectoria en el país sobre este tema, y la información que es relevada con fines estadísticos, como lo es un censo de población, en realidad es para el bienestar de la población, conocer cómo se comporta, cómo ha crecido. Entonces, la ley de secreto estadístico ampara eso, el tema de la privacidad. Tú decías que era más importante la metodología que se utilizaba, que a diferencia del anterior, este sistema de derecho que tú decías, que no se hace en un solo día, que se hace a lo largo del tiempo, y que no tiene que ver dónde pernoctó la persona, sino dónde vive actualmente. ¿Por qué allí es importante ese dato diferencial? Bueno, conceptualmente, y es una tendencia que se da a nivel mundial, que todos los países que antes tenían, como Uruguay, un censo de hecho, se cambien a un censo de derecho, conceptualmente, se estima técnicamente que es mucho más relevante la residencia habitual, para todo. Porque si a una persona le preguntan dónde pernoctó la noche anterior, en realidad, por un tema de trabajo safral, puede estar haber pernoctado en otro lugar, o por el tema de, por ejemplo, hijos de padres que están separados, puede haber dormido en la casa, pero donde no vive habitualmente. O sea, puede haber un montón de motivos que hacen que esa persona, o porque sea día feriado, muchas personas se han ido para su casa del balneario, como ha sucedido en el censo anterior. Entonces, la residencia habitual, conceptualmente, es mejor para el diseño de políticas, porque sabemos dónde esa persona habitualmente reside, dónde utiliza los servicios, o la oferta de servicios que hay en esa zona. Entonces, conceptualmente, es mucho mejor saber la residencia habitual para aproximarse a la realidad, porque puede haber pernoctado ocasionalmente o temporalmente en otro lugar. Recabar la información durante tanto tiempo y que se ha tenido que extender por algunos problemas surgidos en esa recolección de datos, ¿significa un trabajo más engorroso luego del relevamiento de la información y más costo también? No. Te voy a hacer la comparación bien clara del censo 96 con este censo. El censo 96 duró un día. Ese día fue el día que se decretó feriado nacional. Y en realidad, en términos de costos, si uno se pone a pensar, se perdió el PBI, o sea, el Producto Bruto Interno, que generaba el Uruguay en ese día. O sea, hay que dividir el PBI por 365 días y esos ingresos no se generaron, por un lado. Por otro lado, en este censo, el único costo que tiene es contratar a los censistas. O sea, que es la remuneración que se le pagó a alrededor de 6.000 censistas. No tiene ni comparación con este otro costo. Y además, a los que trabajaron en el censo en el año 96, se les brindó 5 días de licencia. Si calculamos los 80.000 censistas por 5 días de licencia, son, además del día de PBI perdido, son 400.000 jornadas de trabajo perdidas. Por otro lado, eso es respecto a los costos, pero también me preguntaste respecto al tiempo. Si bien fue un día en el año 96, luego demoró entre un año y dos entre procesarse toda la información. En cambio, este censo que pregunta sobre residencia habitual, se está llevando a cabo ya vamos 5 semanas y se va a extender un poco más de tiempo. Pero, la ventaja es que prácticamente al terminar el censo ya se tienen casi procesados todos los datos. Porque se levantan en un dispositivo electrónico y esto no solo es mejor la calidad porque ya hay mecanismos para autovalidar o para corregir esa instancia de recolección del dato. No es lo mismo comparar lo que uno puso en la página 1 del formulario en papel con la página 5, tal vez. Y además, electrónicamente llegan enseguida al servidor de manera inmediata. Entonces, es mucho más rápida la manera de poder procesar los datos. Entonces, tenemos que comparar un año, pero sí casi un día de censo, pero casi dos de procesamiento con tal vez 6, 7, 8 semanas lo que lleve culminar este censo con prácticamente en tiempo real tener la información procesada. Hay algunas preguntas que van a llevar un poco más de tiempo porque requieren en codificación como ser el código de la ocupación o el tipo de educación que tiene la persona que hay que codificarlos. Pero mucha de la información prácticamente en tiempo real se va a tener. Magdalena, por último, se han dado algunas situaciones de riesgo para algunos censistas, otros que pasan a ser parte de algunas anécdotas que han tenido que padecer. ¿Eso ocurre también en otros países o tiene que ver con algo cultural también uruguayo? Sí, eso ocurre en otros países y te diría que es multiplicado por la población que hay en otros países. Si bien en la prensa salieron algunos casos de algunos hechos que han ocurrido, no es en la mayoría de los casos, obviamente la mayoría de los casos que transcurre con normalidad no es lo que sale en la prensa y problemas en los censos ocurren en todos los países, ocurrieron en Uruguay algunas dificultades, pero es normal que una operación de tal magnitud como es un censo de población que abarca a los más de 3 millones de personas que viven hoy en Uruguay, es normal que ocurran algunas anécdotas o inconvenientes, pero te repito, transcurre con absolutamente normalidad, tiene el respaldo técnico del Fondo de Población de Naciones Unidas, ha seguido todas las recomendaciones internacionales, o sea que lo único que hay que esperar es que culmine con éxito y eso se va a saber con una encuesta de evaluación del censo, es decir que posteriormente se va a evaluar no solo la cobertura, es decir, si se alcanzó a toda la población, sino la calidad de las respuestas y para ello se va a tomar una submuestra y se vuelve al hogar y se repregunta para ver si allí lo censaron, quién fue que respondió y qué respondió, pero eso se va a saber ahora en un tiempito, pero todo está transcurriendo y todo indicaría que este censo sí va a ser un éxito. Magdalena, te agradecemos mucho. Por favor. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con Poder Pensar. Mundial y que ha trabajado directamente con el Instituto Nacional de Estadística encargado de hacer el censo en nuestro país. Buenas noches, Magdalena. Muchas gracias. Primero, antes de entrar en la evaluación que realizan ustedes sobre el censo en Uruguay, me gustaría preguntarte sobre cuál es el trabajo específico que hace el Fondo de Naciones Unidas con el INE. Bueno, el Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay está instalado desde fines del año 2004, o sea que es la primera vez que estamos acompañando este PRONS. Principalmente porque se hizo a largo plazo y no solo en un día como se hizo, eso vamos a hablar más adelante, pero ¿qué evaluación general realizan de cómo se está llevando adelante? Bueno, la información que tenemos es que el censo está transcurriendo bajo las condiciones de absoluta normalidad y esto quiero recalcarlo, el Fondo de Población garantiza que todo el procedimiento técnico, las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas sean incorporadas. Continuamos en poder pensar ahora el tema del censo que sigue su curso y que nos interesa saber cómo se está trabajando una mirada internacional. Tenemos con nosotros a Magdalena Furtado que es del Fondo de Naciones Unidas y que es una agencia que está especializada en procedimientos censales a nivel... Este proceso censal en Uruguay, en otros países tiene mayor cantidad de años en su instalación y básicamente su cometido es apoyar a los estados, a los gobiernos y a la sociedad civil en tres áreas. Una tiene que ver con el área de población y desarrollo donde está involucrado e incluye todos los temas de información poblacional como hacer los censos de población. Otra área tiene que ver con la salud sexual y reproductiva porque es verdad que después de las decisiones reproductivas individuales es que influye sobre la población y por último sobre los temas de género. Entonces básicamente es ese cometido y somos una de las agencias más nuevas de Naciones Unidas que está instalada acá en Uruguay. Entonces no tuvimos la oportunidad de acompañar el proceso del conteo de población que se hizo en el 2004 pero sí la oportunidad de acompañar desde el punto de vista técnico apoyando al Instituto Nacional de Estadística en este proceso de Censo 2011. ¿Qué evaluación se hace? ¿Ha sido cuestionada algunos aspectos de este censo? Gracias por ver el video.